Escuchen hijos míos estas palabras De su padre que el poeta amaneció Y tengo el alma llena de contentura Y de ternura tengo lleno el corazón Y es por su amor Escuchen porque ustedes son motivo Que llenan de ilusión mi inspiración Y a veces no sé, no sé si soy ustedes O si son ustedes de mí la continuación Desde que nacieron, todito, todito lo cambiaron Hasta la tristeza desapareció Y los días negros los veo rosados Porque su sonrisa, ja, 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 quita mi dolor Ay, mis hijos queridos que los bendiga Dios Mis hijos por siempre que los bendiga Dios Que la vida, que la una, que la asegura Mira que los bendiga Dios Mis hijos queridos que los bendiga Dios Y ser el padre de un varón Una hembrita mira, digo que es tremenda COVID Así yo Mis hijos queridos que los bendiga Dios Y en el año internacional del niño Le canta Oscar de Leo Mis hijos queridos que los bendiga Dios Hoy, ahora te canto Porque sé que los tengo y es una satisfacción Mis hijos queridos que los bendiga Dios Por siempre, por siempre, por siempre Por siempre, por siempre que los bendiga Dios Mis hijos queridos que los bendiga Dios El bra, bra, bra ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!